Hola, ¿qué tal mis amores? ¿Cómo se me encuentran? Espero que muy, 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 muy bien. El día de hoy les traigo el chismecito de por qué anduve ausente en estos meses. Así que si quieren enterarse, no se muevan, quédense en mi y acompáñenme a verlo. ¡Vamos! Y andamos en el cine. ¡Uh! Y es que vinimos a arreglarlo de... ¡Ay! ¡Ya está bien cómodo! Vinimos a arreglarlo de la tarjeta de... ¿El invitado social verdad? ¿Se llevó? Se me olvidó. Este, porque se me bloqueó y estaban mal los datos. No me la podía en segundos bloquear. O sea, fue un relajo de Eduardo Molina la semana pasada. Que nada más fuimos de rápido que fue en el yo. Y un relajo y nos quedamos en su botón y no me lo podían arreglar. Pero ya quedó. Y aquí nos lo arreglamos súper rápido. O sea, la echaba rápido al horizonte de datos. Me desmarqué la tarjeta y ya me encontré mis coletitos. Vamos a ver. ¿Cuáles vienen de la galaxia? ¿Verdad? ¿Verdad, mi amor? ¡Sin actualización! ¡Con mi carra! Y ya ahorita vamos a ir a la dulcería. Cinco horas después. Y bueno, mis amores, ya regresamos. Vean mi carita. No me maquillé porque sabía que iba a llorar. Y sí, lloré mucho. Hasta me duele la cabeza. Está la película buenísima. Y lo que le sigue. ¿Verdad, mi amor? Sí, a mí no me caes. Y bueno, como estoy bien cansado de llorar y eso, pedimos, fuimos a comprar comida ya hecha. Casi siempre los dos compramos comida ya hecha. Sí, para que te descanses de cocinar. Para que yo descanse de cocinar, aunque esta semana prácticamente no cociné. Pero bueno, déjenme les enseñó que pedimos. Vean, yo pedí... Sí, esa va a pedir la otra. Creo que es de tamaño. Este, filete de pescado con ensalada verde y frijoles y arrocitos. Aquí están las tortillas. Y aquí el espacito que no quiere ser grabado pidió milanesa de res. Que se ve que tiene mucho aceite. Y le pusieron ensalada verde, pero de duraznos. A mí me gusta más esa. Y él tiene agua de tamarindo y yo de piña, al parecer. Ahorita veo si está bien preparado, porque soy bien especial para el agua de piña. Y vamos a ver, a comer viendo a Malcolm. Vean, ahí está el Chosti. Está bien viejito. Y ahorita que acabamos de comer, les cuento ya bien el chisme de todo lo que hice en este tiempo que anduve docente. Así que bueno, nos vamos a comer. Y bueno, ya terminamos de comer. Ya estamos todos así como relajadillos. Y toca postre. Postre. El otro fin de semana, ya que no les pude grabar. Este, mi espacito me las regaló para que las probáramos. Y la verdad es que están bien ricas, pero están un poquito chiquitas. Pero valen la pena, ahorita se las enseño. Déjenme acomodarme, aplastarme en la cama. Si vienen, ah, es que le... ¿Ven? No quiero que vean el... Ay, sí, la agarré por donde era. ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, espérenme, es que no salió. Producida. Vean, esto está... Pues chica, porque mi mano es chica. Pero está muy, muy rica, vale mucho la pena. ¿Cuánto nos costaron de hoy? Como 130 o algo así. Como 130 o algo así, no recuerdo exactamente. Pero están muy, muy ricas, valen mucho la pena. Y bueno, me voy a... Para que se den un gustito. Para que se den exactamente un gustito al esposito. ¿Quiere salir? No. ¿No quiere salir? Ya salí con los cabos. Ya salí en el cine en contra de mi voluntad. Ya saben cómo es, cómo le encanta molestinar, pero... No. ¿Van a dar en serio? No. ¿No quieres paleta? No. Si no te muevo. ¡Ah! Veanlo, es bien latocito. Pero bueno, ahorita no sé si vamos a ver una película. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? A ver, ¿qué se nos ocurrió? Vamos a ver, me voy a comer mi paletuki y les voy contando el chisme. Estuve enferma tres veces. Una fue de... ¿Tos? La primera fue tos seca, ¿no? Esa no me duró mucho, me duró como una semana, más o menos semana y cachito. Y luego se enfermó él. ¿De qué fue? También de la garganta. ¿No? De la garganta también. Y luego... Yo me enfermé del estómago. Por una hamburguesa... No, sí. Fue por la hamburguesa. Ah, sí, la que te traje un cero. Por una hamburguesa de... Un negocio que está en Plaza Aragón. Que se llama... Sixties Burger, algo así. No recuerdo, creo que ya se los había comentado en otro videíto. Pero bueno, lo enfermé. Me alivié. Luego volví a recaer. Y luego... Me enfermé horripilantemente de la tos y la gripe. O sea, la gripe hay tos. Pero la tos era con flemas. Pero flemas de proporciones bíblicas. Y la verdad, me tardé en aliviarme bastantito. Ahí fueron como dos, tres semanas, ¿no? Porque ya había salido de la gripe y ya, por así decirlo, ya no tenía tanta tos. Pero tenía flemas todavía. Muchas, muchas flemas. Hagan de cuenta que hablaba o me movía de cierta forma o hacía X ejercicio, por así decirlo. Y se me venían las flemas. Entonces, no, yo me sentía horrible. No podía hablar sin que sintiera la molestia de la flema. Entonces, no había podido grabar. Luego ya me aliví un poquito. Les grabé... Dos, no, dos videos, no recuerdo. De la decoración de primavera. Pero todavía no me alivió muy bien. Y yo por varias razones, como mi esposita trabaja todo el día. Tengo enferma. No me podía mover mucho porque me daba otra vez el bajón y así. Él me ayudaba al quehacer como podía, ¿no? O sea, aspiraba la casa. Me ayudaba con una corteada. Con unos trastes. O sea... ¿Cómo? Ajá. O sea, las cosas en equipo. Veía que yo estaba enferma y no. Y, este... Después de que ya me aliví bien y todo eso. Pues, obviamente, a darle a lo que faltaba del quehacer. La ropa, bla, bla, bla. Ahora sí que todo lo que se nos fue acumulando. Porque, pues, él, por lo mismo. Trabajar todo el día le costaba mucho trabajo. Ahora sí que ayudarme, ¿no? Entonces, bueno, ya. Porque hice todo lo que faltaba del quehacer y todo eso. Y luego fue cuando me tocó ya tomar el curso, otro curso que había tomado de las velas. Bueno, que había pagado. Entonces, pues, también eso me quita bastante tiempo. Entonces, entre una y otra, lo de las velas, lo del negocio, lo de la casa, lo de las mascotas. Este, pues, obviamente, me quitó mucho tiempo. No había proceso grabarles como tal. Entonces, pues, ya los de primavera ya ni para qué lo grabo. Ya ni para qué se los pongo. Igual y se los enseño lo poquito que decoré. O una parte de lo que decoré. Porque la verdad es que ni decoré. Y prácticamente nada más la entrada de la casa. Este, se los enseño y ya. Pero bueno. Ahora vamos a ir con lo de verano. Pues ya, porque ya está. A la vuelta de la esquina. Creo que entra el 22 de junio. No recuerdo en qué fecha. Pero bueno. Me voy a comer a ver si bien mi paletita. Y nos vemos en un ratito. Oigan, mis amores. Ya, ayer ya no grabé nada. Este, me di un dolor de cabeza regresando del cine. Después de la paleta y todo eso. Pensé que había sido por hambre. Pero parece ser que fue por el estrés. Pero bueno, no. Y ya ahorita ya es algo tarde. De hecho, son como las 3 de la tarde del domingo. Y este. Ahorita ya me voy a poner a hacer qué hacer. Y después voy a ir al Walmart. Eso sí se los voy a grabar. Les voy a grabar un mini recorrido del Walmart yo creo. Y después tengo que trabajar mucho en lo de las velas. Tengo que guardar mis trastes grandes que lave ayer. Este. Tengo que trabajar en lo de mis velas. Porque ando un poquito atrasada con un pedido. Y con este, un trabajito que tengo que hacer por ahí. Y bueno. ¿Qué les digo? Ando súper contenta por muchas cosas. Una de ellas es que mi hermana, la de medio, ya este. Va a ser mamá. Entonces voy a ser tía. Uy. Estoy súper contenta. Entonces ahorita voy a aprovechar para esto. Para apurarme. Porque también le quiero hacer un regalito. Pero bueno. Voy a darle la limpieza. Y ahorita nos vemos en el Walmart. Mis amores. Tuve que parar ahí el video. Porque si no esto sí va a ser muy muy largo. Así que nos vemos en un próximo videíto. Muy muy pronto. Les mando muchos besitos. Bye. 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 Bye.